¡Hey! ¿Cómo está esa muchachada? ¿Todo bien? ¿Todo sabrosito? ¡Excelente! Ah, claro, pero hay cosas que te irritan, que te fastidian la vida, como que por ejemplo, un mensaje eliminado de alguien. Bueno, si es que nosotros estamos bien, no hay problema, ¿no? Pero nunca se sabe qué cosas nos han querido decir. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer para recuperar esos mensajes eliminados del WhatsApp. Es que este es un tema que me han pedido muchos. Yo digo, pobrecitos mis suscriptores, están desesperados por saber lo que la gente les borra. Es un misterio. Saben que van a vivir su vida, van a envejecer y van a morir sin saber qué cosa les dijeron. De repente ella te dijo, te quiero mucho o me gustas. ¿Cómo quisiera tener un enamorado como tú? Y tú no lo supiste y viviste hasta la muerte en la zona del amigo. O como cuando tu jefe decide mandarte un mensaje por WhatsApp para decirte que estás despedido, porque le caes muy mal, pero luego recuerda que no va a encontrar a nadie que trabaje por tan poco sueldo como tú. Así que borra el mensaje y no te enteraste. Y tú sigues adelante. Bueno, vamos a lo que nos compete. Primero vamos a... ¿Qué tal, Layu? Vamos a buscar la aplicación Unsin. Se pronuncia Unsen. Lo que hacemos ahora es descargarla y ya. Esta aplicación es ligera y no consume casi nada de recursos. Y bueno, aquí lo estamos instalando por primera vez. ¡Qué bonitas serpentinas de papel! En fin, le damos Siguiente y aquí aparecen... ¡Ey! Bueno, en fin. Le damos Siguiente y acá tenemos que escoger las aplicaciones de las cuales queremos guardar los mensajes borrados. Si bien puedes marcar varias, te recomiendo que solo lo hagas con WhatsApp. Si no, tu móvil estará revisando varios programas y eso hará que esté más caliente y aparte tu batería va a durar menos. Una vez que le demos Siguiente, vamos a activar el acceso a las notificaciones de Unsin. Entonces, se carga la configuración de notificaciones de nuestro Android y lo que hacemos es activar el acceso a las notificaciones de Unsin y listo. Es importante que también dejes activo el acceso a las notificaciones de WhatsApp para que no se te borren una vez que instales un SIM. Y finalmente le damos Retroceder y ya está. A partir de este momento ya podemos ver todas las notificaciones que nuestros contactos de WhatsApp nos hayan borrado. Ah, y si por si acaso estás con la duda, si acaso desconfías de mí, vamos a hacer una pequeña demostración. Un pequeño paréntesis. Recuerda que lo que más me interesa es ayudarte a tomar buenas decisiones y que todo te vaya bonito. Así que suscríbete a mi canal y regálame un suculento y grandazo like. Este es mi número principal, así que me voy a mandar un mensaje desde otro móvil. Gracias. 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 Y ahora vamos a borrar algunos mensajes para ver si también se borran de mi teléfono principal. Entramos al WhatsApp y vamos a ver que efectivamente los mensajes que se eliminaron del otro móvil figuran como eliminados en la cuenta que tenemos instalado a un SIM. Pero en la barra de estado vemos las notificaciones de un SIM. Solo entramos y aquí sí vamos a poder ver esos mensajes que ella eliminó porque recordó que te odia. Pero bueno, esta es hoy en día la mejor aplicación para ver mensajes eliminados del WhatsApp. Ah, pero tú me dirás. Yo no quiero tener que instalar una aplicación. Mi amigo me dijo que se puede sin tener que instalar ningún programa. Bueno, ya. Es cierto, amigo hater. Hay formas de poder ver los mensajes instalados, pero eso implica instalar un mod de WhatsApp o algunos programas que no están en la Play Store. Y esto es peligroso, papá. Recuerda que un mod viene de la palabra modificado. Y cuando hablamos de un mod de WhatsApp es un programa adulterado, una versión adulterada de WhatsApp. Ah, pero claro, esta versión pirateada de WhatsApp tiene acceso a ver opciones como los mensajes que te han eliminado en las conversaciones. Pero no olvidemos que es una versión pirateada. Tu WhatsApp original ya no existe. Tú tienes ahora una versión adulterada. ¿Y qué te garantiza a ti que solamente te han adulterado la opción de ver los mensajes que te han eliminado? Sino que también te han adulterado la opción para que puedan capturar tus contraseñas, capturar las imágenes que tengas en tus galerías, capturar tus conversaciones o intereses y ser reenviadas a otro servidor. Un mod puede tener oculto inclusive un algoritmo para darse cuenta cuáles son tus fotos privadas. O sea, tu pack de repente tiene sus fotos privadas así medio sabrosonas y picarescas en tu celular. Y sí, hay aplicaciones que pueden tener la forma de identificar esas fotos y subirlas. No solamente para que te chantajeen, sino para que también estén comercializadas en alguna página de contenido sexual para adultos. Sexual para adultos, ¿no? O sea, tiene que ser para adultos, ¿no? En fin. Ah, pero tú me dirás. ¿Y cómo una aplicación vas a ver cuál es mi pack o imágenes privadas? A ver papá, si existen algoritmos que identifican tus ojos, tus labios al momento de que sonríes para tomarte una buena foto, o hasta identifican tus rasgos faciales para hacerte viejito y sabrosito en aplicaciones como FaceApp, entonces, si identifican todos esos detalles, es más fácil identificar tu cuerpo desnudo y suculento. Otro gran problema de descargar una versión mod de WhatsApp o de cualquier programa, con tal de tener más accesos, es que estas versiones, como son adulteradas, no se pueden actualizar, y en algún momento vas a verte obligado a borrar esa aplicación adulterada y volverte a instalar la aplicación original. Entonces, ¿de qué sirve tener un programa que solamente te va a servir por un pequeño tiempo? Hay algo que noté varios días después de grabar el video. Volví a entrar a un sim tres días después de haber grabado, y solo estaban las conversaciones del día 1 y algunas del día 2. Entonces pensé que la aplicación fallaba, pero no era eso. Lo que pasa es que por defecto, Android detiene la ejecución de las aplicaciones que no abres por varios días. Hay una forma de corregir esto, pero no te lo recomiendo. Porque si lo haces, tus aplicaciones que nunca usas, seguirán activas, y estas van a consumir bastante batería. Mejor, solo entra a la aplicación un sim, una vez al día, y listo. Así te aseguras de que la aplicación no va a ser detenida automáticamente por Android. Soy José Matsu, y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.